Bien, amigos y seguidores de Mirada Global, como le prometí en el segmento pasado, nosotros vamos a conectar con el licenciado Manolín Echenique, quien es el presidente del Consejo Nacional de Frontera, el embajador Manolín Echenique del municipio de La Descubierta, provincia de Independencia, y como le dije ahorita, en La Descubierta hay un conflicto en el hospital de La Descubierta con lo que es el administrador del hospital, José Miguel Nova, y también con la doctora Lebrón, quien es la directora del centro hospitalario de La Descubierta. Muchos, por las redes sociales, y me han llamado varias personas, donde me han dicho que Manolín Echenique es el causante de la institución del administrador, y también ha provocado la renuncia de la directora. Tenemos en nuestro teléfono, aquí en Mirada Global, al licenciado Manolín Echenique, con quien vamos a conversar, y le vamos a preguntar. Buenas noches, Manolín Echenique. Buenas noches, hermano Quilio Mateo. Un abrazo, hermano. Y a toda la teleaudiencia que te sigue, en tu muy bien programa. Gracias, Manolín. También está Marlon conmigo aquí. Manolín, después de ver el fin de semana, y el lunes, y el martes, y hoy miércoles, las redes sociales continúan todavía acusándolo a usted de ser causante de la suspensión, o la cancelación del administrador del Hospital de la Descubierta. Hermano, es una situación que a nosotros nos sorprende, porque el Partido Popular Cristiano ha querido tomar este tema como punta de lanza para tratar de repuntar a su candidato alcalde, el ingeniero Pascual Pérez, que está, de verdad, muy mal en las encuestas, y entienden que con este tema pueden subir un poco las encuestas. La realidad del caso es que el administrador no cumple con el perfil que exige el Servicio Nacional de Salud para la posición de administrador que está buscando profesionalizar los servicios del sector salud y que el área administrativa sea ocupada por un profesional de la contabilidad o la administración. Entonces, el señor administrador, agregado a eso, pues pasa a formar parte del mar llamado Partido Fuerza del Pueblo, y realmente es indefisible toda esta situación de que la quieran llevar a un plano de que se le está cancelando pura y simplemente porque es José Miguel. No cumple con el perfil, y encima de no cumplir con el perfil que busca el Servicio Nacional de Salud, pues pasa a formar parte del mar llamado Partido Fuerza del Pueblo que busca sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana y al gobierno del presidente Danilo Medina. Cosa que no sucederá porque el presidente Danilo Medina ha hecho una de las mejores gestiones de gobierno que ha podido hacer un presidente en este país. Y además, mi querido hermano Quilio me excusa, el Hospital Municipal de la Descubierta fue remodelado recientemente y ampliado por el gobierno del presidente Danilo Medina y está prestando servicio, muchas veces de manera precaria, por la mala gestión que ha hecho el administrador José Miguel Novas. Pero la población no dice eso, Manolín, porque la población yo veo que se congregó frente al Hospital de la Descubierta en contra de eso. Y aparte de eso, José Miguel duró ocho años. ¿Cómo usted entonces, sabiendo que había un mal manejo, duró ocho años y no lo pudieron suspender? La población no es quien está protestando. Está protestando las personas del Partido Popular Cristiano que dirige el ingeniero Héctor Rafael Pedro Menos. ¿Aliado de ustedes? Esas son las personas que están protestando, no es la población. Son las personas del Partido PPC que están haciendo la propuesta porque el administrador, además de pasar a la fuerza del pueblo, entonces pasa a apoyar también al candidato alcalde del PPC porque es su compadre. Y el Partido de la Liberación Dominicana lleva de candidato al licenciado Ronald Medina. Entonces, ese es un conflicto político donde se le agrega también lo que tú acabaste de decir que él no estaba preparado para el cargo. ¿Qué significa eso? Sí, o sea, él tiene ocho años de administrador del hospital. Bien pudo él prepararse en el área de administración para entonces en este momento cumplir con el perfil que le exige el Servicio Nacional de Salud. No a él, sino a todos los que ocupan posiciones como él del área administrativa para buscarle dar un mejor servicio a la población. Y el caso entonces de la directora, ¿cuál es, Manolín? Porque ya no está explicando lo que es el caso del administrador del hospital. Tiene conflicto porque primeramente pasó a apoyar a la fuerza del pueblo. Yo, que no soy del PLD, entiendo que si él abandona el partido debió también renunciar al cargo. Esa parte yo lo entiendo. Claro que sí. Porque hay que ser responsables. Si él abandonó el partido, él debió también abandonar el cargo. Yo no sabía esa parte. Yo no sabía esa parte. Perdón, Manolín. Yo no sabía esa parte que él había abandonado el partido de la liberación dominicana. No, y ahora tenemos otra noticia. Tenemos otra noticia. Sí, sí, claro. Tenemos ahora que, según dice... El embajador. El embajador. Que allá en la descubierta, en un pueblo pequeño, en el sur, allá, ¿la fuerza del pueblo tiene gente? Sí, 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 tiene. Bueno, yo lo que he dicho es que hay que tener el suficiente valor y actuar conforme a la ética que si usted, siendo funcionario del gobierno del presidente Danilo Medina, usted decidió pasar a apoyar a otro partido, pues yo creo que lo valiente es, y lo ético es que usted también deje la función... Eso es verdad, eso es verdad, eso es una realidad. Y usted dice, no puede seguir gobernando el país. Y la doctora Lebrón... Lo que hay que tener suficiente valor para las dos cosas. Eso es así. Y la doctora Lebrón, que sí han mostrado en las redes sociales un carné de ella que sí es del PLD. ¿Qué pasa con ella? Bueno, yo no... Es que no hay ninguna información que a la doctora Lebrón le haya pasado ninguna situación en particular en el centro de salud por el momento. Ah, ok. Pero también ellos quieren decir que también la quieren hacer volar el cargo. Como la directora del hospital, goza de una buena simpatía en la población por su buen servicio como directora, pues se han querido estudiar el señor administrador en la gestión de la directora, que nada tiene que ver un caso con el otro. Ok, ok. Bueno, está aclarada esa parte, Manolino. Está aclarada esa parte. Nosotros no tenemos conocimiento de que la directora tenga ninguna situación adverta en el desarrollo de sus funciones por el momento. Ok, ya... Ahora, la directora sí ha manifestado que si cancela al señor administrador, ella ha manifestado que no está en disposición de seguir en el cargo de directora. Ok. Ah, pero no es que la están trasladando a ella, sino que ella misma ha desistido. Eso es otra cosa. Ella dice eso y reconoce que sí, que el Servicio Nacional de Salud está profesionalizando los servicios y que para la posición de administrador del hospital y el Servicio Nacional de Salud requiere un profesional en el área administrativa. Ok, Manolín. Bien, después de escuchar esa parte, estamos más claros ahora, pero no puedo dejar pasar sin preguntarte cómo está la correlación de fuerza en los diferentes partidos, en la descubierta, donde ustedes por mucho tiempo, desde el 2007, son aliados al Partido de la Liberación Dominicana y el PPC. Y hoy están distanciados en ese municipio, no igual en los otros municipios, ni tampoco en lo congresional. Pero aparte de eso, están aliados entonces en Guayabal, donde ustedes, Peguero le da a ustedes la candidatura al alcalde, y entonces en descubierta no pueden ir aliados. Bueno, eso es una decisión que habría que aportársela al presidente de este partido. El PLD lleva a un candidato porque quien ha aguantado de acuerdo el Partido Popular Cristiano y el de la Liberación Dominicana la descubierta es que ninguno de los dos deseaba ni ir aliados. El PLD como estructura política deseaba ir solo, y así lo planteó a las altas instancias del partido. De igual, el Partido Popular Cristiano no deseaba ir aliado al PLD. Pues simple, el PLD tiene su propio candidato, en estos momentos, el candidato alcalde del PLD, Ronald Medina, le lleva siete puntos al candidato de Peguero Méndez en todas las encuestas que se han hecho. Y hay una realidad, el PLD tiene dos regidores entre el ayuntamiento, Peguero tiene dos, y el Partido Reformista, uno. Entonces, hay que la población, un sentimiento, una decisión de todo el pueblo de cambiar una administración que tiene más de 20 años, y el pueblo sumido en el atraso en cuanto a la municipalidad. El pueblo de la descubierta no se ha quedado más atrás, porque el gobierno del presidente David Medina ha construido las obras necesarias para que el pueblo se pueda seguir desarrollando. y la población ha decidido que su alcalde tiene un alcalde de nuevas ideas, de Santa Fe Nueva, el joven Ronald Medina. ¿El PRM aliado entonces no lleva el candidato a la alcaldía allá? Sí, sí, Descubierta lleva una cantidad de candidatos, porque lleva una, el Partido Reformista con las puertas del pueblo, lleva el PRM, Frente Amplio, Dominicano por el Cambio, otro candidato, el PPC otro candidato y el PLD otro candidato y Alianza País lleva otro candidato también. Entonces, eso me da a mí la razón de lo que nosotros discutimos ahorita. Sencillo. El PLD es un partido que está en el gobierno y en esas localidades pequeñas con la fortaleza, o sea, ¿cómo es posible que estamos en la oposición y la oposición lleva tres candidatos? ¿Tres, cuatro candidatos? Cuatro candidatos. Cuatro contra el gobierno. Pero todas las encuestas, todas las encuestas que ha hecho la oposición y el gobierno marcan al candidato del PLD, Ronald Medina, puntero en todas las señas. Me dicen que ustedes tienen, que ustedes tienen, que ustedes tienen, Manolín, me dicen que ustedes tienen el lanzamiento formal de esa candidatura el próximo domingo en la Descubierta. El próximo domingo es el lanzamiento en donde se van a anunciar las propuestas que tiene nuestro candidato alcalde al pueblo de la Descubierta de manera formal. Es un meeting que se va a realizar en donde estarán presentes las dirigencias y los candidatos a senador y a diputados de nuestro partido en la provincia. Y estará acompañándonos nuestro candidato a senador Valentín Medrano, nuestro candidato a diputado Gádiz Corporán, así como el senador actual Juan Orlando Mercedes Arín y el diputado actual Remillo Santana, que es el enlace de la campaña designado por el próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo. Pero falta otro candidato a diputado porque usted le mencionó un solo nada más. No, bueno, está a la espera de que se congresice la alianza de los congresionales presidenciales con el Partido Popular Cristiano que llevaría el otro candidato a diputado. Bien, Manolín, pero... El PLD eso no tiene ningún problema, el PLD tiene un candidato a diputado. Manolín, al PLD en algunos municipios, distintos municipales. ¿Qué tenemos que hablar de eso también? Bueno, yo con mucho gusto acepto la invitación y yo contento de poder participar con usted y su teleaudiencia en su también programa y que podamos intercambiar algunas ideas en ese sentido. Bien, muchas gracias, Manolín, por estar atento al llamado que le hicimos y lo esperamos por aquí. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hermano, y un abrazo. Ese era Manolín Echenique, presidente del Consejo Nacional de Frontera, quien está siendo acusado por la descubierta de que él es la persona que había cancelado al administrador del hospital. Él lo dejó claro ahí. Yo no sabía esa parte de que era de la fuerza del pueblo ese candidato, ¿me entiendes? Eso es porque si él renunció o si él se fue del PLD, ¿verdad? Debió dejar el caso, ¿verdad? Sí, pero ahí es ahí es donde yo me estoy basando. Por eso es que es bueno que pasa. Mira, ahí es donde yo quiero que tú me comprendas.